Hablando de horas, yo tengo pendiente que me acabo de pillar el Persona 5, el Royal, y se me han dicho que es Dios. Buena suerte. No, pero eso me ha pasado fuera, no en streaming, off streaming. Es la polla. Yo jugué 60 horas y dije, si acabara ahora, es probablemente el mejor JRPG que he jugado en mi vida. Pero dura el doble, ¿no? Por desgracia me quedaba medio juego. ¿Pero te lo has pasado al final o no? Y dije, no. Pero de verdad dura 120 horas por ahí. Normal. Normal. Yo jugaba normal y llevaba 60 horas y me quedaba la mitad del juego, más o menos. También es un JRPG, ¿eh? O sea, es lo que hay. Hablando de leche negro. Es excelente. Es excelente, pero. ¿Cuál? El Persona es excelente. Ah, el Persona, ¿no? Ya. Pero. Pero es que hay que tener el tiempo. Supongo que sabes a lo que vas también. Tengo ganas del Shin Megami Tensei nuevo, que me gusta más que Persona. El Nintendo. El Nintendo. El HD, ¿o no? No, el que. Supongo que vamos a ver el gameplay el martes en Nintendo. Veremos. El 5 del nuevo, supongo. Claro. Iba a decir que, ahora que ha dicho Canicro, en plan que se lo va a jugar fuera de directo, ¿vosotros jugáis fuera de directo? No, 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 no. O sea, lo he dicho, pero no. O sea, pero quiero. Sí, pero no. Pero por tiempo, por tiempo, tío. No podéis, no tenéis tiempo. No, a ver, yo lo que juego son juegos que no tenga que estar... O sea, lo que yo juego son Rogue Light a full. Es un juego que, ¿sabes? Más que otra cosa. Yo si puedo jugar sin pensar, si puedo estar viendo o escuchando un podcast o otra cosa, puedo jugar al Isaac sin pensar y sin hacer directo. Lo que no puedo hacer es jugar... O sea, no me puedo autoconvencer de que jugar 120 horas de Persona 5 fuera de directo me vale la pena cuando podría hacer directo. Es que siempre es el rollo este de podrías estar en directo, pero si juegas un juego que son 120 horas de historia, sabes, porque lo sabes, es que lo sabes tú y lo sé yo, que después del primer directo no te va a ver ni la mitad de gente. Y es que lo sabes y al final tienes que decidir, oye, ¿qué hago? ¿Esto o juego al Minecraft en la 1.17 que acaba de salir? ¿O juego un LOL que me va a ver más gente y es una partida o dos o cinco, pero son diferentes? Y estás tomando decisiones constantemente. A no ser que sea un juego muy personal, como Outer Wilds, por ejemplo, que yo lo empecé en directo y lo terminé fuera de directo. Pero es un juego corto. Pero es difícil. Es difícil jugar fuera... Es que es muy difícil jugar fuera de directo, tío. ¿Pero tú haces los directos con los viewers puestos? Yo nunca sé cuánta gente me ve. Nunca. Sí, pero estoy cerca de quitarlos. Yo nunca porque sé que me jode la cabeza. Vi la entrevista de Juan con OutConsumer, tío, y dije, toma nota y dije, hostia, tiene todo el sentido. Porque me rallo, tío. Lo quité casi. Lo quité al principio de... Es que nunca te puede servir para bien. Porque si te dicen que te ve mucha gente, te jode. Y si te dicen que te ve poca gente, te jode. Y si quieres disfrutar, pero te dicen que te está viendo menos gente, te jode. Y es que no hay un momento bueno en ese... Es que no existe. Entonces yo hace mucho tiempo que nunca sé cuánta gente me ve. A mí todavía me cuesta no mirarlo, aunque cada vez lo miro menos, en plan... Pero todavía no, como que no he hecho el ejercicio. Yo te recomiendo, por salud mental, que lo quites. Quítalo, quítalo. Hombre, está claro. Si ya puedes vivir de ello, quítalo. Porque no te vale para nada. O sea, solo te va a destruir la cabeza. Mi punto es ese en el sentido de como ya me puedo dedicar a esto y tal, como que ya gané en ese sentido. Es como los tengo ahí y los miro a nivel informativo, pero como que últimamente, aunque los mire y tal, como que no me está rayando como antes. No me agobia, más o menos, tal. Y de hecho, si hay como ya a veces hay picos altos, aporta igual que... Pero es que siempre vas a decir, hostia, hay un pico alto. ¿Por qué? Y ya, aunque sea, aunque no quieras. Porque a veces no quieres, pero ya dices, hostia, hay más gente porque he hecho esto. ¿Qué estoy haciendo para que haya tanta gente? Porque he hecho esto, porque he jugado a esto, porque he jugado a esta hora, porque... Y no vale para nada, tío, al final. Porque al final, si haces real... Si de verdad ya tienes una audiencia, ya de verdad puedes hacer lo que quieras. De verdad puedes hacerlo. Pero te tienes que separar completamente. Al principio es chungo, tío. No, al principio... No, al principio es chungo, no. Al principio es imposible. Imposible. Al principio es imposible. A mí me costó, pero ya... Y de todas formas, una cosa. Cuando hay algo excepcional, te avisa el chat. O sea, es por ese sentido, te puedes quedar tranquilo. En plan, si estás más de... Imagínate, pillas 5K o pillas 10K. Te dice el chat, eh, tío, pillaste 5K. Pero a mí no me gusta. Yo no quiero que me lo diga el chat. No me interesa. Es decir, le interesa más a la gente y sé que no lo hacen a mal, por supuesto. Pero a mí no me sirve de nada que me digan, te está viendo tanta gente. Me da igual, porque al final yo no voy a... O sea, lo único que puede conseguir es que modifique lo que estoy haciendo. Para bien... O sea, quiero decir, aunque sea sin querer yo. Entonces, no me gusta porque no me gusta que me digan cuánta gente me ve. Me da igual, porque ya hemos pasado ese momento. Pero al principio es ilusión, tío. Yo llevo muy poquito. Cuando pillo 3K digo, hostia, pillé 3K hoy. Qué guay. A mí cuando es positivo me da fuerza. No, no, que si realmente... Y si es súper positivo es la polla, claro. Pero cuando pasado mañana no sean esos 3.000 y sean 500... A ver, hostia. Mira, sobre todo, o sea, hay una cosa que es clave que es... Lo aprendes a medir. Hay una cosa que es el tema de la variedad. O sea, si tú te dedicas todo el día al LoL, por regla de general, los números van a ser los mismos. Puedes subir o bajar o... Pero cuando hoy juegas al puto Resident Evil 0 y mañana juegas al Minecraft y pasado al LoL y tal, es que eso es tan volátil. Es tan volátil que vas a tener... Literalmente, puedes tener un juego el doble que en el otro. El doble. Además, hay muchos factores que afectan a la gente que nos está viendo que no dependen en absoluto de nosotros. Rollo, juega el puto Madrid, hay no sé qué, está no sé quién jugando, en plan, competimos con todo el rato y hay mil factores. Rollo, igual la gente tiene exámenes, la gente ha quedado, no sé qué. Hay un montón de cosas. Mañana sale... Compartimos también mucha audiencia y yo creo que pasa lo típico de, yo que sé, alguien de nosotros está haciendo algo como súper especial en la parte de la gente. Y la peña te lo dice, mira esto tal. Siempre hay que mirar, o sea, si ya puedes... Ojo, es que es importante que esto sea la base. Si ya puedes vivir de esto, realmente las estadísticas tienes que mirarlas cada trimestre, si quieres, o cada año. Rollo, mirar un poco, hacer un... Mirar hacia atrás y decir, vale, ¿cómo ha ido el año? Porque si las miras cada día, te lo juro que te vuelves loco. Te vuelves loco perdido. Pero loco. Pero loco, ¿eh? Yo lo entiendo justo en el momento de poder dedicarte a esto que ya empiezas a no obsesionarte con eso porque ya no estás como en la carrera de poder dedicarte como en esa carrera, ¿sabes? Del principio. Pero aún así es difícil, tío. Que ya te dediques es muy difícil. Ya empezar a ganar un dinero para pagar tu alquiler y a lo mejor ahorrar un poco y decir, vale, no veo nada, imposible. Porque ahí... No, no, es muy dificilísimo. Yo no puedo, yo no lo hago todavía, los tengo aquí al lado. Tienes la ilusión de, hostia, que va más, hostia, que hoy ha ido mejor, hostia, que tal... Y es que tiene que ser complicado también. Pero el problema es ese, que te... Pero te acostumbras muy rápido, si por ejemplo, durante... Sale Marbella Vice, por ejemplo, y entras ahí y nunca has tenido 10.000 viewers y de repente durante un mes tiene 10.000 viewers y luego va bajando porque se va a perder... No pasa nada, igual que pasó con Elite Craft o lo que da igual. Sí, con toda la serie. Acaba el evento de moda, ya deja de pasarse de moda y vas bajando psicológicamente, aunque no quieras, igual piensas que estoy haciendo mal y puedes joderte la cabeza. O sea... No, y que te puede forzar a hacer cosas que no deberías. Claro, cuando ya llevas 200.000 años haciendo esto, pues ya piensas un poco de otra manera porque ya has pasado por 10.000 veces todo esto, por suerte. Claro, en YouTube también hubo la época de un montón de cosas. Por eso digo, o sea, si ya puedes vivir de esto y ya llevas unos años, que no es tu primer año ni tu segundo año, si ya llevas 12 años o 13 como llevo yo o negro y tal, pues ya es otro rollo, un poco, entre comillas. Eso no significa que no te afecte tan bien. A ver, esto lo hemos hablado tú y yo mil veces, siempre hay cosas que están ahí y no se van a ir nunca en lo que hay. Sí. Yo. Pero bueno. Yo me lo quité, Chuso. Yo me quité los viewers y... Es cierto que los veo después de cada stream. Pero es como cuando te compras un móvil, ¿sabes? Es como, el primer día todo feliz ahí con el móvil, tal, no sé qué, pero después así que pasa dos días ya como que normalizas tener un móvil que, ¿sabes? Realmente no cambia el tema. Lo jodido es el quitarte y además que te pone la marquita ahí, tío. Te pone la marquita que dices, si le hago un clic, lo veo. ¿Sabes? Que lo tienes ahí. Pero por suerte, tú, joder, si puedes jugar, no es lo mismo porque es verdad lo que ha dicho Necro, si estás... O sea, que tiene que ser jodido, supongo. Si sabes que tu canal depende de que juegues al LoL o a Minecraft o a un juego específico, entonces sí que estás jodido. Sí. Pero si puedes hacer un directo hablando... Cuando me pongo a jugar a otra cosa que no es la movida, yo soy el único que no hace variedad, cuando igual me planteo jugar a otra cosa que no me suele apetecer porque me gusta poder como jugar solo a una cosa y querer hacer en directo solo el No Hero y tal porque, por ejemplo, luego el Resident Evil lo quiero disfrutar mucho, me lo he jugado por mi cuenta, me lo he gozado, a mí, me lo puedo reservar. Tengo esa suerte que no tenéis vosotros. Pero al mismo tiempo es como luego quiero jugar a otra cosa y de repente igual tengo la mitad y no debería... Pero eso requiere que lo hagas eso durante dos meses. Dime la vi. Dime la vi. Yo con el LoL. Con el LoL y yo con Minecraft en su momento también. Yo con Minecraft en su momento también. Te hablo de 2013, de repente dejé de subir Minecraft y la gente se moría y digo, chico, déjame tranquilo. El point de la movida es si un día yo hago X números jugando no hit no sé qué y de repente un día, un ejemplo que pasó, me puedo jugar de Spelunky con Juha y tengo literalmente la mitad. La cosa es que es normal y no pasa nada. En plan, el rollo... Se pone a veces el rollo Felipe a jugar a un puto juego de no sé qué movida o a ver una película y tiene como cuatro veces menos como que nos rayamos como si se fuese todo a la puta, como si lo estuvieses haciendo muy mal. Pero a ver, todo el mundo otra vez en plan, nada cambia, ¿sabes? Todo sigue igual en realidad. Que somos todos unos putos dramas. Que somos unos putos dramas todos. Que nos podríamos ir un mes entero sin hacer nada y cuando vuelvas vas a tener un huevo de gente esperando. Te podrías ir todo el verano de vacaciones y volver. Yo me tiro dos días sin hacer directo y me saliste una hernia. Te pones no, pero es verdad. A ti te rayas mucho, negro, tío. A ti te rayas mucho con eso, tío. Sí, tengo que hacer directo casi todo. Y estás ahí tranquilo en plan, tío. Eso es culpa como de... Claro, eso es lo que yo tengo. Esta mierda de estamos acostumbrados y nos han metido en la cabeza que la única forma de validarnos a nosotros mismos es a través de producir y de servir como herramientas o sea que trabajo, trabajo y cuando tomamos un día de descanso y descansamos nos sentimos mal. Bueno, un día de descanso es un día de no hacer directo. Un día de descanso no porque estás en... No hacer directo, pero luego estás todo. El puto día en Twitter, no sé qué. Mirando Twitter y estás pensando hostia, no estoy en directo pero ese otro está en directo y yo debería hacer directo pero soy un puto vago y no hago directo y soy un hijo de la gran puta y ese pavo está en directo y yo no estoy haciendo... Y al final, yo te lo digo, yo lo digo y lo digo en serio, yo llevo 12 años sin tomarme vacaciones y como yo negro también. Yo sé que hay mucha gente que llevamos 12 años, que nos vamos a morir a los 50, que es que no está bien esto, que es todo el rato tu, 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 tu y sé que me podría ir todo el verano de vacaciones y no cambiaría nada en mi vida. La movilidad es... Hay que forzarse a hacerlo, en plan, hay que esconsejar, tío, porque si no, sí que te vas a morir a los 50, pero si no desconectamos, en el trabajo que nosotros tenemos, somos privilegiados y tenemos suerte en muchas cosas, pero una de las cosas malas es no podemos desconectar nunca. Esto lo hablé en Madrid una vez con Canecro y es como... No, no, no se puede. Tenemos que forzar a desconectar activamente y a descansar, porque si no, nos hundimos la puta cabeza. Claro, eso es lo que haría, tío. Yo estoy en una pelea mental, yendo a la psicóloga tal, en plan de necesito activamente forzarme a hacer eso porque si no me voy a volver loco. Pero ¿sabes cuándo desconectábamos? Cuando íbamos a la puta Gamescom y nos tomábamos dos cubatas en el hotel y nos lo pasamos de puta madre, dos días nos lo pasamos de puta madre y volvíamos a casa y ahora eso de repente, yo lo dije, digo, es la primera vez que, joder, hace 10 años que durante un año y medio no he salido casi de... Bueno, casi no, no he salido de esta isla. Y eso, yo lo decía, digo, yo vivía en esos momentos, tío, esa Gamescom en la que me tomaba un cubata con Necro y nos reíamos o irme a Madrid y tomarme... Sí. Y eso desapareció de repente y ahora ni siquiera tenía eso y era como... pues todo el día estoy dándole vueltas a esto aunque no lo necesite porque por suerte ya estoy en una posición en la que no necesito estar todo el día pero es inevitable, es que no puedes aunque lo intentes, de verdad que no... Yo creo que hay que buscarlo ya en, yo que sé, amigos tuyos de fuera de esto, quiero decir, de buscarlo en ellos, ¿sabes? Es que el problema es, o sea, si yo desconecto con Alex, vamos a estar hablando la mitad de esto. Es lo que hay, o sea, si yo desconecto con Alex, es lo que hay, es que no hay otra cosa. Claro, sí. Claro, la teoría es una cosa, pero después, claro, a veces las estadísticas de Twitch a mí es una cosa que me impresiona, tío, de todo esto y ves las flechitas rojas. ¿Sabes lo que te digo? Ah, en comparación con el mes anterior. A mí eso es lo que me pilla, tío. Es que de verdad que cuanto menos mires, mejor, tío. Da rabia, porque dices, yo a veces lo pienso, digo, ¿cómo me puede a veces afectar tanto esto? Un color. Cuando, no, pero lo pienso honestamente, digo, ¿cómo me va a afectar tanto esto? Cuando hace años, antes de la universidad, estaba ocho horas cada día cargando muebles en Carrefour y ganaba menos de lo que he ganado hoy. Dios. Y cómo me puede doler tanto, tío. Yo, o sea, ahora mismo viajo al pasado y le digo a mí yo de cuando estaba cargando muebles en Carrefour la diferencia que hay entre los dos ahora mismo y me mete una puta paliza, me revienta. Yo creo que porque esto es súper pasional. Tú cargando muebles en Carrefour, o sea, no creo que quisieses superarte a ti mismo cargando muebles, en plan, voy a llevar tres cómodas más, te daba igual. Pero aquí, como yo creo que a todos nos gusta tanto hacer esto, siempre entra el factor del pasional, de decir, coño, me gusta mucho esto y quiero que vaya cada vez a mejor. Entonces yo creo que por eso te... A veces nos dejamos llevar con el mejor y lo asumimos a que mejor es más números, porque lo asumimos todos instantáneamente. Eso sí. Pero es verdad, pero todos lo hacemos, pensar que mejor es más números y a veces no, porque no tiene por qué. Para mí, como que estoy descubriendo que mejor tiene que ser como estar yo mejor, ¿sabes? En plan, poder seguir haciendo esto, pero estar mejor. Y también es que cuando tú estás mejor y estás feliz y no estás tal... Se nota. ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota? Cuando duermes bien o lo que sea o tienes una semana de puta madre y haces un directo y lo notas instantáneamente que la gente te dice joder, estás enfadado y lo notas aunque no quieras, pero es que permea. A vosotros os preguntan si estáis tristes en directo. Siempre. A mí también, tío. A veces sí. Estás muy triste, te noto muy cansado. Porque si lo estoy o intento no forzar y no abrir o me pongo en plan entro un poco en trance y me pongo como un poco más... Pero eso cuánto dura. Porque no te pasa a ti... Es verdad que no dura. A mí me pasa, ¿eh? Yo siempre yo lo tengo calculado, yo duro dos horas. Yo dos horas... Si un día no tengo ganas de hacer directo y hago directo a las dos horas me derrumbo. O sea, a las dos horas no toco como... Igual os forzáis más. En plan de yo tengo que hacer directo todos los días y aunque esté triste lo hago. Yo, por ejemplo, como que he aprendido... Hombre, sí. Claro que sí. Mejor no forzar, ¿sabes? Claro. Lo peor... Lo peor es que no tengo que hacerlo. Ni yo, ni Necro, ni ninguno de nosotros. Pero ¿hay alguna autoexigencia dentro de ti? Sí, 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 sí. Yo quiero hacerlo. A ver, mira, hay una movida aquí que es tú te sientes mal por algún motivo y si no haces directo casi que te sientes peor. O sea, es casi mejor abrir porque como no abras... ¿Sabes? Los últimos peores días que he tenido en plan de las últimas semanas fueron mis días libres porque como que no sabía qué podías hacer y luego encima al final del día me sentí mal porque no sé qué. Hemos olvidado y dije pero qué mierda es que no he hecho nada en todo el día. Hemos olvidado lo que es aburrirse ya. Yo por lo menos hace que no me aburro de aburrirme de qué hago. Hace un montón y eso es una mierda porque es súper necesario aburrirme, ¿sabes? Pero ¿cuántas veces yo lo he pensado? Digo, ¿quién soy si no estoy haciendo directo? ¿Quién es? Álex el Capo si no está haciendo directo. ¿Quién es? ¿Quién soy? La identidad es un tema ¿Quién es esta persona si no está delante de una cámara? Yo lo he pensado mil veces digo, tengo 34 años pero ¿quién soy si no existo para que alguien me vea? Es el pensamiento chungo, ¿eh? ¿Verdad? Es el pensamiento chungo. ¿Habéis visto el Insight de Bob Burnham? Sí, hombre. Hay una parte es un especial de comedia entre comillas de un mantra. Comedia. Bueno, recomiendo a todo el mundo que lo vea que hay un momento hay una canción es musical que dice que plasma como la idea de que como de streamers o todo el mundo a su escala en plan nosotros aquí en Twitch pero la gente en Instagram subiendo stories ¿hasta qué punto nuestra vida de verdad no es esta virtual y la vida real es a la que vamos como a minar para recoger recursos para vivir y la que en realidad vivimos de verdad es esta. Vamos a pillar energía Vamos a pillar energía para la vida Claro, yo lo decía yo digo a veces y es como es muy loco eso Estoy cansado voy a quedar con mis amigos de la vida real para recuperar energías para poder volver a hacer directo Hombre, a ver yo yo voy a hablar por mí yo en mi caso creo que esto es la parte más o sea que más abarca de mi vida totalmente o sea no es que no está ni close con nada o sea es todo o sea de energía y de todo yo creo que para casi todos los que estamos aquí ahora mismo pero quién eres eres necro o eres yo lo pienso yo digo quién soy quién soy soy Alex el Capo o soy Alejandro es que y sé que es una mierda a lo mejor de escuchar para la gente que nos ve pero es que yo lo pienso digo tío son 12 años de mi vida yo a veces yo qué sé a lo mejor me voy a comprar a Mercadona pero que tampoco tiene por qué ser malo o sea pero yo digo no sé quién soy tío no sé quién soy si no estoy haciendo directo no sé quién soy no es que sea malo es que con el paso del tiempo será lo normal ¿sabes? todos los chavales que están en Instagram no sé qué se montan su película con fotos estoy ahí lo mítico que se decía hace años no eres la misma persona que eres en Instagram pues lo mismo ahora es la misma jugada es el mismo que hizo el Insight en una entrevista dijo no sé si cuando me voy de viaje me voy de viaje porque me apetece o me voy de viaje para buscar recuerdos de los que pensar en el futuro me voy a Japón por ejemplo para hacerme fotos para dentro de tres años para montarlo para en tres años decir ay qué bonito fue Japón entonces no sé si he ido porque realmente yo a veces lo he pensado y esto me ha pasado a mí de decir yo no sé si he venido de viaje a este sitio porque me apetece o porque quiero decir hostia qué guapo ha sido he vivido he hecho algo aparte de y eso a mí me jode la cabeza un montón de decir no sé si he venido aquí porque me apetece o porque quiero contarlo más adelante como un recuerdo vale y otra 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 movida el día que el día que haya que cortar real porque esto el día que haya que cortar real yo creo que es duro o sea el salir de esto es decir se acabó por eso quién eres quién eres quién eres yo igual es porque llevo poco pero yo vivo cada día pensando que el día siguiente se va a cortar claro eso pasa eso es muy malo esa mentalidad porque es la mentalidad que tienes al principio Alex y yo lo hemos hablado siempre esto se va a acabar este juego tal esto tal pero claro llevamos pensando lo mismo yo ocho y el más años esto lo hablábamos en 2015 rollo y claro ya no lo piensas y yo sé que me voy a retirar yo qué sé cuando tenga 40 o 40 o algo yo lo sé pero yo creo que depende más de vosotros bueno pero tú dices dices que lo sabes pero o sea vas a ser capaz seguramente sí esa es la puta pregunta yo creo que no pero retirarte por completo de no hacer absolutamente nada desaparecer es lo que dijiste en el internet en plan de igual ahora no me autoexijo hacer directo todos los días pero haces dos a la semana de lo que cuando te salga cuando llegue el momento diré oye pues algún directo cada dos semanas o pero de nuevo vuelvo a lo mismo yo es lo que pienso ahora pero igual tengo 40 y digo no sé quién soy si no estoy haciendo directo y si me tengo un mes sin hacer directo y no sé quién soy porque si no tío si ahora deja piensa que dejas de hacer directo qué coño haces cada puto día algo te tiene que gustarte algo te tiene que gustarte algo te tiene que gustarte y es como a esto me he dedicado toda la vida y esto es lo que tengo que hacer y me debo en el sentido tengo una relación con un montón de gente que está ahí como que me ve todos los días hasta qué punto podrás hacer eso o podremos dejarlo en ese sentido podrás hacer ese ejercicio voluntario no por voluntad propia sino por presión de fuera quieres decir o sea que que por como has vivido los últimos años quizás ni siquiera tengas la propia voluntad de hacerlo no lo sé es que no es que si no estoy por eso me pasa lo mismo que a necro si pasan dos o tres días y no he hecho directo casi que me lo pide el cuerpo ya por inercia por es lo que tienes que hacer es lo que haces es una obligación autoimpuesta tuya pero que no no viene de ningún lado no es que me cueste ni nada pero es como tío es lo que haces sabes yo que sé pues mi padre va a cargar muebles a curro pues yo pues hago directo y no y ya también está el rollo un poco es que claro es que ya son muchas capas de auto ¿sabes? de autolesiones es decir no te puedes que claro pero es verdad porque ya dices no te puedes quejar Alejandro porque joder vaya trabajo que tienes ¿cómo te vas a quejar? joder mira cómo está el mundo mira todos los problemas que tiene la gente ¿cómo te vas a quejar? pero ya no solo eso no te quejes en público porque la gente que nos ve hay mucha gente y ahora más muy jodida pero cada uno tenemos nuestras mierdas no pero de todas formas yo no estoy desprestigiando los problemas de nadie simplemente hablo de los míos y ya está pero tampoco es una cuestión de quejarse sino de simplemente no 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 o sea yo creo que problemas que existen claro claro sin dejar de lado que tenemos suerte privilegiados sí sí pero a ver yo creo que el punto todo convive ¿sabes? pero es que el punto de esto no es me estoy quejando de esto o de este mundillo o no puedo es un poco nuestra como lo estamos viviendo nadie está diciendo esto es una mierda yo prefiero no creo que ese es el punto reflexionando de la movida ya está como charlando aquí porque trabajamos de lo mismo pero es eso yo lo he dicho muchas veces yo recuerdo estar en la universidad en primera de carrera y tener literalmente 20 euros en la cartera y no tener nada más y a veces a veces no siempre a veces ser más feliz de lo que he sido durante muchos de los años que he estado haciendo todo esto y digo ¿cómo puede ser? y yo lo pienso y digo ¿cómo puede ser? ¿cómo podía estar en la carrera si no tenía nada ni un futuro ni dinero ni una seguridad laboral como tengo ahora? ¿cómo puede ser? ¿sabes? y a veces pues eso como que te autoflagelas a ti mismo es decir joder ¿cómo puede ser que tenga todo lo que tengo hoy día y no me baste? o sea ¿qué necesito para ser feliz? a ver es que también creo que cuando te va muy bien en esto sientes que has avanzado como demasiado rápido puede ser en plan cuando ya ahorras cierto dinero y tienes tu casa y tal ya de repente te ves con todo eso y dices vale ¿y ahora? en plan ¿qué más? no sé es que son es que son sí son buenas cosas es muy difícil de hacer esa lógica de asumir que has conseguido hacer eso es cierto ¿no? eso es a lo que te refieres Juan que no eres capaz de asumir que dices que tenías tú cuando tenías 15 años que tenías como el late game de la vida de repente lo tienes y dices esto es la polla pero vale espérate que me quedan espero que otros 70 años de vida entonces como pero siempre hay que buscar algo siempre tenemos que buscar algo pero yo parece una gilipolle pero lo que echo de menos la sensación de viernes ya ¿sabes? cuando salí a hacer la universidad era viernes y dices hostia hoy es viernes de puta madre sí sí lo echo de menos esa sensación yo lo he dicho muchas veces yo no sé no sé en qué día vivo y no es algo bueno de salir a la calle un domingo y decir hostia tengo que ir a comprar y salir a la calle y ver que está cerrado y decir hostia que cierra es domingo y volverme a casa y no es una sensación que me haga gracia ni me guste pero eso me ha pasado con meses completamente o sea es decir para mí todos los días son iguales y no me gusta realmente y que cuando desconectas ¿qué haces? te pones a jugar algo o sea que o quedas con amigos es lo mismo que tu curro es una mierda yo quedo con amigos de toda la vida pero me cuentan sus problemas de sus trabajos normales y tal y yo te digo yo lo pienso pues tampoco te voy a contar que hoy no me ha gustado mucho la promo que he hecho que me han pagado más de lo que ganas tú en cuatro meses pues no te voy a contar ese problema porque sé que que no es justo tío o no le voy a decir a mis padres que me siento mal cuando cuando tengo una vida privilegiada es que es eso y esa sensación de decir no sé no sé a quién coño contarle mis problemas porque porque parece que son menos o no quiero no quiero que la otra persona se sienta incómoda por decirle es que es que son tantas capas de mierda también también eso o sea se juntan muchas cosas el que no haya nadie con el dedo diciéndote cuándo y cómo eso también es una movida no tener jefe es un problema eres una versión tuya eres tú mismo por eso por eso también por eso creo que nos exigimos tanto ojo que hay de todo que hay es que ya no sé ni cómo llamarlo cada vez de continuo vamos a la polla que son muy dejados que no tal pero hay otros que se exigen cada vez más 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 o sea que no hay un punto final es en plan no doy más de sí todo lo que pueda entiendo esa es la versión mala yo creo porque te vas a te vas a fundir en plan es como que nuestra cabeza no conoce el límite y es como llega un punto con lo que decía Juan al menos nosotros como que igual tenemos la suerte de no tener que igual como esa turboambición loca y llega un punto que es como nos podemos dedicar a podemos tenemos la suerte de poder vivir de esto que nos gusta mucho ahora que es como yo ahora que ya he ahorrado como decía Juan ahorra un poco ahorra un poco no sé qué tal ahora ¿qué queda? es como ahora queda mantenerse y ser feliz literal y como nos han configurado la cabeza solo en base a tener metas y a y a trabajar y a hacer cosas todo el rato hacer cosas y trabajar y hacer cosas y trabajar y producir y no sé qué de repente cuando llegas como una supuesta meta y dices vale me planté ahora tengo que ser feliz es como no sé cómo no sé qué hacer de repente es como y estás todo perdido también es que esos son los estímulos grandes llegar a X por ejemplo llegar a comprarte una casa y tenerla pagada tener un coche en pequeña medida a mí se me aplica también rollo yo no he podido ahorrar mucho ni nada pero me lo aplico también porque yo en el momento que me puedo dedicar a esto es como gané vivimos vivimos de estímulos y de objetivos pequeños si no tienes pequeñas cosas que hacer cada día o o pequeñas gilipolleces que te hagan ilusión la tontería esto sé que a lo mejor suena absurdo pero la tontería del Elden Ring por ejemplo que a todos nos flipen esa tontería de tener que esperar enero ya es un motivo de hostia que guapo vivimos de esas cosas de estas gilipolleces de lo que vivimos y por eso seguimos haciendo esto porque tenemos las pequeñas ilusiones son los que nos mueven porque las grandes cuando las cumples es verdad que dices vale pues necesito más final es que en nuestro caso las cosas que nos hacen más felices aparte de la peña con la que compartimos nuestra vida y no sé qué que son los videojuegos y de repente todo se difumina te acostumbras muy rápido a lo bueno que es el ejemplo que pongo siempre sabes cuando te compras un móvil o tienes un móvil nuevo que durante dos días lo están mirando todo el rato y es como lo mejor que te ha pasado en la vida y a los tres días y luego lo tiras a la cama da igual pues eso te pasa a cualquier nivel o sea yo me acuerdo la primera vez que me pagó YouTube era el mejor día de mi vida y ahora es pues un día de la semana el que sea el que toque y te acostumbras muy rápido a cualquier nivel de vida en el sentido no nivel de vida porque da igual que te lo gastes o no pero te acostumbras a lo que para ti es normal constantemente entonces psicológicamente parece que si no superas eso como que estás fallando y a lo mejor te sobra para vivir pero es como soy un fracaso si no soy cada vez más y más y más números y más gente por eso yo creo que es súper importante darte hostias de realidad muchas veces y salir de tu burbuja y de tu círculo y no buscar gente que está peor que tú para hablar pero es verdad que tener contacto con gente de fuera de internet para que de verdad sepan lo que es la realidad y ahí es verdad que valoras más lo que tienes por eso yo siempre y viene este ambiente continuamente de que hablamos ¿sabes? es una mierda te lo juro es súper importante tener amigos de toda la vida de la infancia con los que verte de vez en cuando hablar tomarte una caña y hablar de lo que es la vida de verdad porque esto no es la vida de verdad esto es una burbuja que no es real ¿sabes? y con tu familia igual ir a tu casa y ver a tu madre un día jodida y decir vale coño voy a ver cómo podemos solucionar esto pero que no todo es tú en tu casa ganando una pasta haciendo lo que te da a la puta gana y tal es necesario yo creo que salir de ahí y ver un poco lo que hay para de verdad valorar lo que tienes sin duda y eso es importante como para justo como para valorarlo y como permitirnos a nosotros mismos como en plan poder disfrutarlo ¿sabes? porque hay veces que es como en plan como me pasó el otro día que el día que tengo libre es como día de descanso me voy a poner a jugar a una cosa en plan voy a hacer lo que me apetezca en plan día de enjoy ¿sabes? a ver qué me apetece de repente estoy mal ese día no me apetece hacer nada o no sé qué hacer en plan no tengo qué hacer y te sientes mal es como ¿no os pasa como que en plan sentís como responsabilidad en plan de tengo la suerte de poder dedicarme a ti de tener este marco este marco de suerte y a veces no ser feliz o no estar como disfrutándolo y te sientes mal por eso en plan ¿sabes lo que te digo? en plan es como tengo esta suerte de vivir esta vida y encima no estoy siendo feliz es como es como pensar no lo estoy aprovechando ojalá la tuviera otra persona y no yo que la aprovecharía más también creo que hablando de todo esto de lo de lo de los números o quiero ser más más que nos pasa a todos o nos pasa o nos ha pasado o sea nos pasa creo que también eso tiene una cosa buena y es que hace que estemos donde estamos ahora mismo o sea porque si no te lo tomas tan ambicioso a lo mejor no te esforzarías tanto en muchas cosas yo creo no sé si entendéis el punto o sea yo creo que tendríamos si no fuéramos tan ambiciosos tendríamos menos en general que no quiero decir que sea ni bueno ni malo pero yo creo que es una cosa que está ahí pero yo no sé tú pero yo lo pienso yo lo pienso y digo yo no me he esforzado especialmente yo lo pienso y digo yo realmente veo gente que se esfuerza un huevo y digo tío yo hago directo y poco más o sea yo no me o sea no sé debe salir el síndrome del impostor lo que tú quieras pero coño tú tienes un trasfondo de 12 años da igual y cuánta gente lleva 12 años en YouTube y se ha comido una puta mierda como un brazo de gitano tío es que es decir cuánta gente aguanta 12 años comiéndose una mierda muy poco eso es muy complicado yo creo que la gente hace un año o dos y a tomar nadie aguanta 12 putos años 12 es una boya pero que pero que es ese rollo de decir y mi padre siempre me lo dice mi padre siempre me dice no sabes la suerte que tienes tal y yo digo sí que lo sé pero realmente no tengo ni puta idea yo trabajé para estudiar la carrera un par de veranos en Carrefour y en una tienda de discos y poco más o sea y lo agradezco infinito haber empezado con 21 años a hacer esto y no con 15 porque se me ha abrido la cabeza yo también me he pasado yo creo que ser consciente de estas cosas que estamos comentando ahora mismo es lo que nos permite seguir aquí no sé si tiene mucho sentido así es un poco resumen pero normalmente normalmente la peña entiendo que o sea en algún momento se habrá pasado a mí por lo menos en algún momento sí que dices voy a por ese siguiente nivel a veces te enciegas ves las movidas así y dices voy para allá voy a hacer un streaming haciéndome una PCR pero que es y la lías y ahí te caes por ejemplo por ejemplo y ahí la lías y te caes yo creo que haber sido consciente de la situación en la que estamos en plan sabes lo privilegiados que somos de alguna forma somos capaces de transmitirlo a la peña que nos ve y gracias a eso estamos aquí o sea el perfil que tenemos nosotros no es de pegar bombazos que es un perfil guay sabes en plan si vas por ese juego mola en verdad no hay nada que te lo impida ni está mal per se pero ir de a poco ir de hey voy pasito a pasito no sé qué tal es no si yo ya quiero decir que lo sabes joder que lo sabes que es eso que somos ultra mega privilegiados pero hay algo tío es que hay algo en la puta cabeza no sé que siempre a lo mejor aunque puedas tener una semana de puta madre y aunque aunque yo sepa que joder que llevo 12 años que esto no tiene pinta de que vaya a cambiar a corto plazo y que joder que por suerte tengo la vida prácticamente arreglada no puedo es que no puedo evitarlo tío yo soy el primero que después me tumbo en la cama y digo joder eres gilipollas pero al día siguiente eres el mismo gilipollas vaya sí dices hostia pues a lo mejor te tumbas y dices joder hoy me he sentido mal y tenía que haber hecho directo y no lo he hecho porque vaya puto es un normal y mira y yo pienso y digo mira tu padre o sea mira mi padre que tuvo dos hijos super joven y ha tenido dos putos curros y como te atreves ¿sabes? ¿cómo te atreves? ¿cómo te atreves a decir que te atreves hoy estoy triste no voy a abrir directo a mí delante de mi padre no se me ocurre decir nada porque mi padre lleva 40 años trabajando tío cobrando una mierda y digo me voy a tener los santos cojones de decirle a mi padre ay es que no estoy es que yo siempre digo yo a veces cuando estoy en la cama y un día no he hecho directo digo ¿cómo te atreves? ¿cómo te atreves a no haberle dado a iniciar directo cuando sabes la vamos o sea es que es que vergüenza debería darte ya te comes la cabeza ya estás cabreado duermes mal te levantas al día siguiente ya has dormido mal ya haces un directo y la gente te dice oye pareces cansado y es una bola que nunca es una rueda que nunca para de girar sabes es y no es que no es que no es sano para la cabeza de hecho hicieron un estudio en Estados Unidos con youtubers y los youtubers tenían creo que eran 10 veces más probabilidades de tener depresión sabes de media comparado con la población normal sabes porque estas cosas quieras o no quieras poco a poco te van erosionando la cabeza y es que son estímulos a la cabeza hay cosas que entiendo que la cabeza no está preparada y son como muchas muchas presiones y tal quien está preparado quien está preparado para que le digan que eres el puto amo cada día o que eres un trozo de mierda no no es que es otra esa es otra cosa mentales un estigma no nos han educado de nada en plan estamos solos a locos sabes en plan y si ahora nosotros en plan pues podemos ir al psicólogo y a que nos ayuden o no sé qué bien empezamos a trabajar pero es como desde ahora y hay mucha gente que encima que tendrá otros problemas no puede tampoco y romper la barrera de no me afecta lo que dice la gente eso también puede llegar a costar lo de nunca deja de a todo el mundo a ver yo siempre digo que paso hombre sí a ver pero llega un punto en que ya no te afecta tanto o sea por ejemplo hablo del principio sobre todo sobre todo en youtube me acuerdo o sea los comentarios de eres la polla eres la polla eres un mierda hoy eres el puto amo pero mañana haces cualquier cosa y ya eres un mierda o ya pasa no sé qué y tal eso cuidado yo por suerte yo tengo una suerte que la comunidad que tengo es rollo guay sabes no es la típica comunidad que pero hay cada cosa por ahí que ojo que para aguantar eso no pero vives sabiendo que a la mínima cagada a la mínima cagada sabes que lo que hoy está aquí mañana puede estar aquí a la mínima cagada error de ser humano que puedas tener vosotros por ejemplo que estáis en plan con las cifras que tenéis rollo en plan de 10k para arriba a mí me da una ansia de pensarlo en plan de es literalmente lo pienso y es como no lo quiero en plan yo ya estoy viviendo de esto en plan es que no lo quiero claro pero por eso ahí tienes tu problema de no poder quitar los números porque los sigues teniendo aquí entiendes estás pensando en los 10k cuando no deberías en plan yo no quiero eso estoy pensando en el sentido de no quiero estar ahí nunca sabes lo que te digo la pasta que me va a entrar en plan lo bueno que te da tener 10k en vez de los 3 los 2k que pueda tener ahora es gano más dinero pero los contras es mucha más presión para la cabeza y con mucho más problemas para mi cabeza es como no lo quiero sabes lo que te digo pero es lo que ha dicho Juja antes yo creo que hay un punto en el que para ti ahora 2k 3k es muchísima gente y luego es un punto es el peor directo de tu semana y luego llega un punto que 10k es la cifra normal de gente mira mi gente que me está viendo hoy y tu cabeza como que se va adaptando a eso te va hasta rápido yo creo yo creo que es una de las pocas que eso también es que no es la perspectiva de Juja y yo llevamos como mucho menos tiempo vosotros más y nos queda como por ver en plan y que se mezclen como las perspectivas de uno lleva 13 años y otro lleva 2 está guapísimo en plan como que a mi me es muy enriquecedor te digo y no mejora te lo digo con todo el corazón del mundo pero es algo que llevas es parte de este trabajo es parte de este trabajo pues todo esto lo aprendes a manejar eso y cuando te juntas con alguien del entorno solo puedes hablar de esto eso es una regla básica pero esto pasa en todos los trabajos pero yo siento un poco que mis amigos de la vida real cuando es viernes o sábado y terminan su curro como que viven una vida normal como que no piensan en los ascensores que estoy arreglando yo que sé pero yo es viernes o es sábado o es domingo y si quedo con Necro y nos vemos en un puto evento ¿de qué coño hablamos? ¿de qué coño hemos hablado tú y yo, Necro? sí que es que vamos de este juego que no sé qué que el otro yo te vi en 7 eventos y me enteré en el séptimo que te llamaba Sergio tío es que ni lo sabía no, es verdad y me hace gracia pero no porque si siempre hablamos de esto yo no conozco a Sergio conozco a Necro que me parece estupendo pero es ese rollo de decir es que ¿quiénes somos? ¿quién coño somos? tú no me conoces tú conoces a Eusel Capo es lo que has dicho en qué punto Necro y Sergio se han fusionado ¿no? eso es la movida porque Sergio es Necro ahora mismo que te dices a ti mismo ¿quién soy? ¿quién eres? a mí me pasó esto hace meses en plan de verdad y decime ¿quién eres? ¿quién soy? ¿sabes? porque de verdad yo pienso seriamente que la mayoría de los problemas de este tipo vienen de la desconexión de la realidad de verdad de estar aquí todo el puto día y no hablar en serio y tener conversaciones normales y corrientes como las que tenías hace 15 años con tu familia con tus amigos si solo estás aquí solo vives esto tío sí porque si yo veo a mis padres pues mis padres me preguntan ¿qué tal los directos? pues muy bien y es que es como es raro y mis amigos igual si los veo pues joder el otro día había unos amigos que literalmente es que me envió un whatsapp una amiga mía y me dijo tío has visto la última vez que hablamos y miré el mensaje y hacía un año y tres meses el último mensaje que nos enviamos y es eso hay que cuidarlo eso hay que cuidarlo o sea lo puedo decir pero vamos es la mejor amiga que he tenido en mi vida un año y tres meses y le dije joder lo siento es que no sé qué decirte ¿sabes? una cosa que me pasa a mí una cosa que me pasa a mí es que cuando hablo con gente que es fuera del entorno me empiezan a decir oh qué bien te va te veo que mejor que nunca esto o he visto que has estado con no sé quién es en plan no quiero hablar de esto o sea con vosotros y tal o sea con vosotros solo puedo hablar de esto pero cuando alguien que es fuera del entorno me pregunta esto es en plan no quiero de esto vamos a hablar de otra cosa o sea cuéntame qué te ha pasado hoy sabes en plan no sé incluso con tu familia no yo con mi familia sí sí obvio obvio que tu madre te diga algo que no está mal pero es verdad que mi madre también me puede decir hostia pues vi el otro día que estabas en directo con no sé cuánta gente yo que me da igual por favor contigo no contigo no no vean ni mis directos déjame en paso es una mierda pero es que es tan complicado porque es algo tan excepcional está tan fuera de de lo normal de la gente joder pues un amigo mío pues trabaja literalmente en una empresa de ascensores y el otro trabaja en mercadona y es la gente de mi vida pero es que es eso es ese error lo mío es tan tan diferente a lo normal que entiendo que si queramos quieren hablar de lo raro de lo diferente de lo hostia pues hice un directo con no sé quién y a mí me sale mal decirles oye pues no me apetece hablar y el run run también de que tú puedes llegar a pensar para cuánta gente ahora mismo somos cinco cayetanos privilegiados quejándose de gilipolleces sin duda yo siempre lo digo siempre que hablo de todo esto digo parece que me estoy quejando y es lo mejor que me ha pasado en la vida pero está y siempre lo digo digo y si lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir porque si no exploto si el dinero diera la felicidad no se suicidaría gente de Hollywood por ejemplo joder Robin Williams pues tío el pavo más más puto divertido de la historia tío y míralo quiero decir no es tan simple no es algo tan fácil tan simple porque ojalá yo lo he dicho muchas veces digo ojalá fuera tan fácil ojalá de todo lo que ha dicho Cuja antes en plan no creo que tanta gente como tú dices Juan vaya a pensar eso en plan lo de Cayetanos no lo de privilegiados sí pero es que lo estamos diciendo nosotros los primeros y somos privilegiados está claro claro pero por ejemplo da igual que lo digas es compatible con con simplemente hablar como o visibilizar como problemas que tenemos en plan estamos teniendo una charla que como que igual debería ser como parece como más privada que pública en plan es como estamos hablando total de las cosas que nos pasan en la cabeza pero estamos abriéndonos a la gente y tal va está bien pero está el run run y yo pienso y tendríamos esta conversación si no estuviéramos en directo por ejemplo antes Juan dijo yo voto antes antes Juan dijo esta movida es aplicable a cualquier trabajo sabes y ahí me saltó bueno a ver a ver en verdad realmente no lo es sabes y desde el punto de vista que antes si hay alguien en el chat que nos vea desde fuera y esté currando como hemos tenido algún curro la gente de aquí en plan pues tú Alex currando en los muebles y yo curré muchos años de técnico de sonido auxiliar con una furgoneta por ahí sabes si yo escucho eso en esa posición sí que voy a pensar hijo de puta Cayetano de mierda tienes que sentar delante de un ordenador y jugar a videojuegos y hacer el gilipollas cuatro tal quizá la movida la conversación está en has conseguido un curro excepcional sabes como quien se hace músico como quien consigue sacar un disco y vive de hacer el cuento de tal y eso lo puedes enlazar al rollo de joder si he conseguido en algún momento ser actor o si he conseguido en algún momento ser músico en algún momento puedo dejar de serlo o ya soy ¿sabes? soy Chayang tío ¿puedo dejar de ser Chayang o puedo volver a vender muebles? quiero añadir la imagen que hay de ti esto está quedando como súper sad pero que yo personalmente estoy bastante feliz no no estamos está guay a mí me mole pero que estas cosas pues te pasan por la cabeza constantemente o si un día dices que no a algo y luego te arrepientes porque sabes soy Chayang es decir pues todo esto joder te va poco a poco porque no es de un día ni de dos días ni de tres días es todos los días cada día de cada semana de cada mes de cada año y es y aparte que no se habla con mucha gente esto yo creo ¿no? ¿con quién? claro ¿con quién? esto lo puedes tener tú en la cabeza y en estos momentos es cuando lo sueltas pero no tienes a alguien porque yo que sé literalmente ha surgido de la nada porque no ha habido el momento ¿de dónde ha salido esto? no me acuerdo pero a lo mejor con tu pareja con alguien que tienes extrema confianza como puede ser pues tu pareja si lo puedes hablar y aún así piensas le estoy dando el coñazo con esta mierda y ¿para qué? ¿y quién que no esté en esta posición puede entenderlo? realmente entender lo que se siente mira por desgracia la gente de fuera por desgracia la mucha gente de fuera va a decir estos tíos se quejan de no sé qué que busquen un trabajo de verdad que no sé qué cada trabajo tiene sus mierdas chicos yo he estado siete años en una estelería y tiene sus mierdas y yo estoy aquí y mentalmente es más duro o sea es que es otro rollo no tiene que ver cada trabajo tiene sus mierdas pero tú no ves a un tío que carga muebles por ejemplo haciendo un directo quejándose de lo malo que tiene cargar muebles porque no hay si lo hubiese pues alguien habría diciendo tú estás cargando muebles pero yo estoy en el paro no tengo trabajo siempre hay alguien peor que tú pero igual es una parida igual sí que puedes escuchar a un cantante hacer una canción sobre lo jodido que está eso es verdad eso es lo que te digo y yo creo que estamos estamos haciendo un poco en ese sentido igual yo pienso que sí pero tampoco puedes hacer creo que no es la perspectiva como de quejarse sino de hablamos de de las movidas que nos pasa por la cabeza y las particularidades negativas de este trabajo y no sé qué y compartiéndolo con la gente pero no sé si yo yo no lo llevaría a quejarse no tampoco estamos quejando es poner visibilizar en plan de que esto tiene problemas y nos funde un poco la cabeza yo creo que aquí hay dos temas uno es que realmente no te estás quejando y tal y por otro el otro punto que se me acaba de ir la puta pinza que quería era joder se me ha ido la puta pinza loco de lo que estaba comentando el chuso de lo de nada habla tú porque se me ha ido es que se me ha ido el puto santo al cielo es que a mí se me fue también se me ha ido el puto santo al cielo loco mucho gachapón tío ah no ya está lo de los músicos es lo que ya ahora lo he pillado un músico hace la canción y se puede desahogar por así decir tú estás haciendo esto pero tú esto no lo puedes hacer todos los días quiero decir tú ahora te estás liberando por así decirlo porque estamos todos pero tú al fin y al cabo la gente que te está viendo es porque quieres salirse de sus mierdas y lo que no quieres todos los días es escuchar tus putas penas quiero decir hoy te puedo contar lo que me pasa y estamos todos y qué guay y la gente le dice oh es interesante pero mañana ha pasado al otro al otro no está con lo mismo porque además tú en tu cabeza si tú haces un streaming en tanto que este trabajo es como es si haces un streaming triste o estás enfadado o triste en tu cabeza la relación es mal directo mal contenido no estoy consiguiendo que la gente se desconecte esté feliz esté contenta se lo pase bien en tanto que yo tampoco me lo estoy pasando bien y entonces es como mal trabajo hecho y como que no podemos literal no se puede porque ya es mal hecho y no es como la mejor versión la mejor versión de ti mismo constantemente todos los putos ya no puedes tener un día de mierda porque te está mirando la gente la cara claro es como tienes la responsabilidad de estar como medio bien o sea obviamente sí pero también quiero decir teniendo esta conversación sabes de la misma forma estamos aportando un valor a la gente que nos ve de decir hey no solamente somos una máscara sabes lo que te digo hay más de otras es lo de siempre y si haces un stream triste que yo tengo hechos streams tristes no he de stream de Charma a llorar pero lo normalizas sabes porque joder cuando curraba necro en hostelería siete años o curraba tal tío tenías que ir a currar llorando aunque te hubiese aunque la noche anterior hubieses cortado con tu novia de mala manera tío hay que ir a currar igual ese día o sea en ese caso puedes y en tu caso siendo streamer igual puedes decir pues me ha dejado en el video tal pues no hago directo pero es que claro tú tenías que ir es bueno normalizarlo y a salir de estar como tal y regular pero porque tú tenías que ir a currar ¿a quién coño te obliga? que es que esa es otra claro ese es el problema que te obligas tú tú tenías que ir por huevos porque tú no podías decirle a tu jefe oye me ha dejado mi novia estoy triste no voy ¿vale? te decía que den por culo aquí es como me ha dejado mi novia estoy triste pues no hago nada la movida la movida es que aquí estar en este curro y no en una hostelería o cargando muebles o armando terimas para un bolo en plan aquí el estado de ánimo afecta directamente a cómo haces el trabajo y eso como que esa relación como que quema mucho porque si estás o sea lo que dice Juha es súper importante y hay que hacerlo hay que normalizarlo yo creo en plan y también nosotros como y hacernos a la idea de que no por cómo es esto que es como un día a día hacer directos todo el rato no puede ser todos los días el mejor directo del mundo y nos estamos como y estamos también en esas hay que tener directos normales directos de estar tranquilo o triste o tal y entiendo como que en este en esta cosa en un imagínate si tú estás en hostelería o lo que sea y estás enfadado te ha dejado una bebé y tal igual puedes hacer en mayor o menor medida tu trabajo igual y aquí hay más impedimentos igual para hacerlo porque la gente sobre todo esto es como la expectativa de lo que la gente espera de ti la gente espera que como que estés buen rollo de risas que me hagas reír no sé qué igual ese día no puedes y si no cumples las expectativas que tú piensas que tiene la gente y que tú también te pones a ti mismo luego pum liada pero porque realmente aquí no tienes ninguna barrera claro aquí no pero es que realmente aquí no tienes barreras de nada en plan ¿sabes lo que quiero decir? o sea aquí para lo bueno y para lo malo somos transparentes o sea aquí decir a ver que sí que hay mucho streamer o lo que sea que hace un papel o que tiene un personaje sí pero pero no puedes llevar tú no puedes tener un personaje o sea yo he visto creadores de contenido en YouTube y aquí en Twitch y en Twitch son ellos o sea tú no puedes ser un personaje 8 horas todos los putos días de streaming es que no puedes no, no, pero yo no hablo de ser personaje sino de estado de ánimo vaya yo claro, claro pero es que mi punto llega un punto que a veces puedes no diferenciarlo pero claro, claro pero es que esto en YouTube es más fácil ocultarlo porque es un poco con minutos un momento súper correcto editado aquí si tienes cara de mierda hay gente que sí sabe evitarla y a lo mejor cierra directo y se hincha a llorar pero normalmente si tienes una cara de mierda un día se te nota no solo en la cara sino estás más irascible te molestan más los comentarios de gente hablas y hay bromas que te hace la gente a mí me pasa mucho que la gente como que se toma mucha confianza conmigo hay días que me río mucho y hay días que me tocan los huevos la misma puta frase un día me jode y al día siguiente me río depende de cómo te levantes y depende de cómo y ahí está el rollo ese porque después a lo mejor acabo el directo un día de esos que me ha molestado algo que el día anterior me hizo gracia y pienso joder no debería haber hecho directo porque me ha molestado y no me debería haber molestado y se ha notado y la gente se ha dado cuenta y vaya streaming de mierda y no debería y es que lo que te digo es una rueda que nunca para de girar y tienes que estar tú corriendo detrás de ella todo el rato cuántas veces has hecho directo y no te apetecía realmente y lo has hecho y al final has dicho bueno no has estado tan mal pero cuántas veces realmente no has dicho joder me apetece un huevo hacer directo ahora y has hecho directo porque bueno no estás obligado y cuántas veces y cuántas veces no quieres hacer directo estás como en la mierda y al abrir te cambia la comida cuidado eh otras tantas a mí muchas veces yo muchas veces estoy en la mierda y digo no me apetece abrir directo abro directo y pasa x cosas y termina bien es que sirve eso es una parte muy buena de esto que sirve mucho para despejarte tío puedes tener una situación yo que sé personal familiar chunga venir aquí jugar a lo que sea hablar de lo que sea echarte la risa y durante esas 4 o 5 horas estás guay luego apagas y ves la realidad ¿sabes? pero es verdad que eso pasa un montón sí sí a mí muchas veces claro sí sí al revés como escape es que al final no dejas de hacer lo que te gusta yo no loté un montón en cuarentena el año pasado a mí me pilló en casa solo dos meses y digo tío si yo no hubiese hecho directo en plan yo quedo en mi casa dos meses lejos de mi familia porque claro mi familia en Málaga yo en Madrid y yo así en plan qué coño hago con mi vida tío ¿sabes? y piensas eso no he perdido el curro puedo seguir currando desde casa estoy jugando a videojuegos me lo paso guay y tal ahí es donde yo de verdad lo noté que servía como eso pero es ese rollo de hostia llevo dos meses sin hablar con otra persona en persona en la cajera del Mercadona a mí eso me pasó no era cuarentena pero bueno me pasó cuando estuve en Barcelona y eso que yo lo pensaba digo hostia llevo casi llevo un mes sin hablar con otro ser humano en persona y dije un momento ¿qué está pasando? ¿no os pasa que también como que tenéis la energía como social de una forma en plan una batería como si fuese una batería la energía social y lo que te he dicho yo dos horas normalmente todas horas de directo cuando estoy al 100% y a partir de ahí empiezo y ya para abajo y como que en directo la gastas todo el rato o sea todos los días si abres directo todos los días todos los días la abres la gastas y luego no estáis como muy reventados a quedar con unos colegas o quedar con no sé quién en plan ¿no os pasa que os apetece solo en como en tu espacio super seguro en plan igual con tu pareja tal donde no gastas mucha energía de esa social ¿sabes? como de acabas directo y estás agotado y estás tan agotado que no quieres hablar con nadie a mí eso no ha pasado a mí me ha pasado a mí me ha pasado a veces con con Masi ¿sabes? de estar en directo 6-7 horas y que a lo mejor venga ella a casa y tal y estar callado y Masi en plan ¿qué te pasa? y yo estás reventado en plan ahora quiero estar reventado 3 horas hoy lo he gastado todo toda mi energía social todo mi jolgorio lo he soltado y es una mierda porque dices tío no puedo estar así o sea no está bien eso es lo bueno del ámbito como de pareja o de full confianza porque justo estás cómodo y te puedes permitir en plan de voy a estar igual con mi pareja y lo puedes decir y es como voy a estar 3 horas aquí tirado no me da la vida y está bien no pasa nada pero igual si luego has quedado con un colega o con unos amigos vas reventado ya si eso pasa pero dices no me apetece y no voy ¿cuánto tiempo va a aguantar esto? quiero decir yo tengo que entrenar esto yo no puedo estar todos los putos días ah no es que he hecho 6 horas de directo y estoy cansado no voy a hablar contigo a un punto que la chavala dirá escucha entiendo que el tema de la pandemia ha hecho bastante también esto como que hemos bajado todos también a mí me pasa lo que comentaba Alex tío si quedo con mi familia o quedo con colegas no quiero que me hables de los streams ya no sé hazme 4 comentarios rollo el otro está haciendo un stream con Cane creo que guay yo no me refiero a hablar del tema sino el solo 3000 viewers y no sé qué y tal y yo vale guay no quiero ahondar en el tema es muy bueno tener hobbies aparte por ejemplo a mí me gusta mucho cocinar y yo pues me pongo un podcast y me voy a la cocina y estoy dos horas cocinando y tal y me gusta mucho cuando te veo me da envidia yo quiero encontrar un hobby así y tal o leer pero es que es que es algo que te pudre el cerebro este puto trabajo de mierda porque incluso haciendo algo que me encanta como cocinar o leer tiene que hacer la foto hay una parte de teatro de todo esto es como he cocinado para mí y para mi pareja y si no hago una foto ¿he cocinado realmente? o estamos comiendo es verdad y no lo hago a posta a veces ni lo pienso pero lo veo una semana más tarde y digo ¿pero por qué puse esta foto si no le importa a nadie? creo que esto también es algo que a nosotros nos pasa en más medida porque es nuestro trabajo pero entiendo que le estará pasando a todo el mundo por redes sociales y demás en plan es una cosa más o menos generalizada por todo el mundo y también el estar expuestos a tantos estímulos todo el rato a mí en plan me querría poner a leer o cosas así y es que creo que Alex lo comentaba en no sé dónde en plan de ah sí creo que dijiste no sé dónde en plan no me puedo poner no me puedo sentar a ver una película porque estoy mirando el móvil todo el rato no sé qué tal como que mi cabeza buscando estímulos todo el rato estímulos a mucha velocidad me cuesta mucho no me puedo concentrar a una puta movida estoy hablando con vosotros y aunque no lo quiera estoy mirando el chat y tengo twitter en la otra ventana pero es que eso me pasa con todo estoy cocinando y estoy escuchando un podcast porque si solo estoy cocinando siento que estoy perdiendo el tiempo y estoy leyéndome un libro y tengo los cascos puestos con otra cosa porque porque ya mi cabeza está tan acosta porque porque soy gilipollas porque mi cabeza está tan acostumbrada a estímulos constantes que si no me parece que pierdo el tiempo si estoy jugando a Isaac estoy escuchando un podcast o viendo un vídeo o viendo una pena no no eso me pasa a mí yo tengo que tener algo más no no o sea yo lo que está haciendo en esta pantalla en la otra tiene que haber algo y casi siempre son streaming de fondo y cosas así o sea yo funciono así ya en plan si me pongo a cocinar o en plan me pongo a cocinar o algo así como que tengo que estar como con el cuerpo tal tengo que tener un puto podcast de fondo y no está bien pero eso lo hace mucha gente o sea quiere decir eso es algo también que ahora eso se hace mucho tenemos todo hoy día tenemos todo en la palma de la mano y es muy difícil no meterte en el mundo de eso que tienes en la palma de la mano constantemente porque es tan accesible y es tan fácil cocina estás friando un filete de pollo de mierda y mientras se fría estás así y dices bueno voy a mirar coño cuántas veces joder pero si vas a cagar y te sientas y dices hostia me deja el móvil esto es el fin iba a decir eso tío literalmente a veces he ido o sea es muy loco puede un ser humano aguantar 10 segundos o 20 o un minuto cagando sin estar mirando una pantalla yo lo pienso pierdes más el tiempo o sea a veces me he levantado del sofá me he dado cuenta de que me he dejado el móvil y en vez de mear directamente digo uy no voy a poner el móvil y vuelvo otra y ya me voy a mear con el móvil sin el móvil estás que meo no 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 voy a mirar unos tweets si no no puedo es como por favor yo de vez en cuando verdad muchas veces Juan me lo dice deja el móvil yo cuando estamos así tengo que tener el móvil al lado para cualquier cosa pero lo tengo ahí y Juan dice deja el puto móvil y cuando lo tengo que cargar o algo es en plan me falta algo es en plan me falta algo cabrón coño cuántas veces has salido a la calle yo a lo mejor un día me dejo el móvil y te lo juro que casi me da una ataca de pánico es decir y si hay un accidente múltiple y cae un meteorito ¿a quién le voy a llamar yo? y luego sales y no pasa nada no coges el porque no lo voy a tapar eso me lo dice mucho mi madre cómo puedes salir sin el móvil te pasa algo te atropellan y me atropellan viajando el móvil pero yo lo pienso a mí me pasa que a lo mejor salgo y se tocan los bolsillos y dices hostia no llevo el móvil y hay un microsegundo de absoluto pánico que luego no pasa nada si luego yo ni miro el móvil ni hostias es como un buen ejercicio si somos capaces en plan intentar vete con las llaves coge la llave de tu casa y vete a dar una vuelta y no lleves nada para dar una vuelta sin el puto móvil que haga el otro día me tomé como una tenía que esperar a una cosa que en plan fui a un sitio a ver una movida y llegué 20 minutos antes y digo ¿qué hago? no tengo nada que hacer tenía el móvil y tal pero digo tal me voy a sentar en un bar y me tomo una caña y nada en plan y me pedí una caña en una terraza y estuve como 10 minutos fue una cosa increíble como un oasis en el desierto para mí en plan me tomé una caña en la terraza y estuve nada más que mirando a la nada mirando como pasaban los coches disfrutando de la caña y ya y fue como ¿en qué momento encontré como este momento que lo estoy disfrutando muchísimo y no estoy haciendo nada en plan ¿cómo ha sucedido? y es la libertad pero es muy difícil que eso pase es muy difícil sí porque joder si vas sin el móvil ya si voy sin el móvil digo hostia claro pago con el móvil hostia voy sin dinero y si es como es un rollo muy no puedo yo te lo juro no puedo es como que luego ya ves tú pero yo creo que esto esto le pasa a todo el mundo yo creo hoy día o sea no creo que sea algo no pero bueno es más también sobre todo el tema de las redes sociales y tal yo creo que es una puta enfermedad o sea lo de twitter tal en nuestro caso al tener seguidores en plan tienes interacciones 24 horas pero que igualmente si no fuese por esto yo no tendría o sea las redes sociales es una fumada yo por ejemplo yo el instagram ni lo uso porque como me meta ahí sé que no voy a salir es que llevo no lo uso pero el twitter esto lo otro de hecho me lo intento tomar muy a coña ¿sabes? como para decir voy a subir una foto de un pato haciendo así pero es que lo sabes pero tú sabes pero tú no me lo puedo tomar en serio tío pero tú sabes que aunque pongas eso o lo que seas a cualquier hora sabes que te van a responder ¿sabes? tienes ese feedback instantáneo positivo de que pongas lo que sea a cualquier hora a la hora que sea y es un rollo de mirar y a veces no te pasa no os pasa que estáis en el móvil estáis twitter lo cierras y literalmente lo siguiente que haces es volver a abrirlo sí de memoria muscular de coger el móvil hacer twitter cerrarlo youtube cerrarlo twitter cerrarlo y el típico dedo abajo para refrescar el típico refrescar la pantalla de carga el mítico pantalla azul creo que está puesto a conciencia para generarte a ti una sensación de estoy en traje y esto pasa a todo el mundo pero ahora imaginaos los que estáis viendo esto que tu trabajo dependiera de ello de alguna manera ¿sabes? hay como una capa extra de decir de autoconvencerte en tu cabeza de decir hostia es que tengo que hacerlo tengo que interactuar tengo que tuitear porque claro es la capa como de responsabilidad ya no solo de voluntad y tal pero es eso creo que precisamente por ser conscientes de todas estas cosas igual es una sacada de chorra pero se nos da bien somos capaces de lidiar con ello ¿sabes? haber tenido esta conversación estar hablando de esto creo que ya creo que que tampoco nos queda otra cosas sí, sí claro pero cuánta gente entra a este mundo y no no lo aguanta un montonazo de gente lo intenta y no y es verdad que sí hombre algo haremos bien digo yo algo está claro es que no es fácil eso bueno cuánta gente de vuestro entorno nos ha preguntado hostia que bien te va me debería abrir un canal de youtube cuánta gente te ha dicho eso cuánta gente y digo tío buena suerte sabes me quiero hacer un twitch y digo buena suerte porque no es algo o sea es que buena suerte si aguantas más de un mes porque porque es que no tío es que es lo que digo siempre digo la gente que lo estáis viendo por suerte buenas noches al 0,001% tío es que porque es el porque es lo que igual que si vas al cine ves una puta peli en el cine estás viendo al 0,0001% de los actores que hay en el mundo y se crea ese rollo de porque lo hago tengo que triunfar y no funciona así por mucho que te esfuerces y por mucho que tengas muchísima gente se esfuerza y tiene cierto talento y no la movilidad es además que nuestro ejemplo en el sentido de que gente que ha tenido suerte pero también se lo ha currado es que hay muchos factores es un 1% un 0,1% hay mucha gente que también está en el camino currando y tal y te quedas en el camino además es que esto es muy volátil o sea, hoy haces cualquier cosa se hace viral y pegas un pelotazo que te cagas pero cuidado y desinflas claro y te puedes desinflar o sea, si no vales da igual lo que hagas o sea, si tienes un pelotazo por un mes por cualquier gilipollas por lo que sea hoy te conocen millones de personas y mañana nadie o sea, vas bajando pero también al revés o sea, si tú vales mucho y no has tenido la suerte de visibilidad o lo que sea y tienes un pelotazo pum, para arriba o sea, hay muchos factores y muchas cosas que pueden pasar y mucha gente dice no, es que no es suerte sí, claro que sí, cabrón o sea, la suerte influye mucho o sea, para muchas cosas o sea claro que influye, coño claro que sí, a ver que si eres bueno o sea, si te va bien las cosas y tal o sea, qué suerte tiene no, cabrón este tío es Dios pero que en un momento dado algo que te dé un empujoncito pues agradece, coño ya sea cualquier gilipollez es que las dos cosas son importantes en plan currárselo y trabajarlo y llevar tiempo y poner esfuerzo y talento si queréis o cosas así y la suerte también claro, o sea todo está dentro como de la mezcla pues solo digo que yo digo yo me flipa un montón gente que hace streaming ocho horas al día y no les ve nadie y digo, yo no sería capaz psicológicamente o sea de aguantar ese rollo de estar ocho horas al día con tres viewers es que no podría pero porque nosotros ya venimos de otro sitio también, cabrón o sea no, no, sí, sí, sí claro, claro el tema es que nosotros ya hemos venido de un sitio con una cierta base y tal pero claro ¿cómo vivías tú al principio lo de los vídeos? o sea veas que poco a poco ya te ha vivido una enfermedad pero cuando tú y yo empezábamos o lo que sea cuando yo subía vídeos ni sabía que se podía vivir de esto pero ahora ya hay unas expectativas porque ahora si alguien empieza en Twitch pues ya te ha visto a ti o me dice ¿sabes? hay una expectativa y entonces antes no la había entonces yo no sería capaz la expectativa es siempre es siempre igual la expectativa es dinero fácil ¿sabes? dinero sentado en tu casa buena suerte yo en plan no creo que la gente empiece a hacer esto por eso yo creo que eso sea no creo que nadie de los que estamos aquí no lo ha pensado yo yo tengo dudas en YouTube ya no ¿de qué hablamos? pero en Twitch no no yo empecé en YouTube no no yo empecé pero dices dices que peña que haya empezado sí no que haya empezado no peña que ahora que vea porque quiero decir Twitch está pasando por la época de YouTube 2012 ahora mismo ¿no? Twitch es como ahora lo que está de moda y lo que monetiza de puta madre entonces yo creo que si hay mucha gente que entra pues con la expectativa básica y principal de me siento juego y gano dinero ah claro sí 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 o sea no yo cuando entré a YouTube sí que entré con el objetivo de quiero que esto sea mi trabajo yo lo he dicho siempre o sea no o sea yo cuando empecé a hacer la guía de lo y tal es en plan yo quiero vivir de esto porque creo que aquí que puedo o sea creo que puedo conseguirlo y entré con ese objetivo o sea Gale sí que verás que subió por ser la polla pero yo cuando entré que había muy poca gente ya entré con un objetivo ¿sabes? pero no habéis empezado pero no son nuestros casos en plan en el sentido que nosotros hemos empezado porque es una cosa vocacional y esto es una cosa que hemos flipado y hemos empezado haciendo lo mismo que hacemos ahora u otras cosas bueno yo no muy muy poca gente ¿qué? o no vale yo no yo no empecé haciendo lo mismo que hago ahora da igual da igual los años que pasan da igual eh flipante este tema tenía que salir este tema coño pero es que te toca la polla a ti me toca la polla a mí este tema nos toca la polla a los dos creo que te toca más la polla a ti o sea yo soy o sea yo soy como consciente de que la culpa la tuve yo ¿sabes? tú eres la víctima ya pero que te quiero decir han pasado 10 millones de años y me siguen diciendo gilipolleces a mí ayer cuando Chuso cuando Chuso anunció lo que íbamos a juntarnos y tal ya me llegaron bastantes mensajes de peña que te ve a ti de peña que te ve a ti que me odia a mí y de peña que me ve a mí que te odia a ti y es una gilipollece y una mierda porque yo le he comentado muchas veces que la mayoría de los problemas que hay aquí en Twitch y de salseos de mierda y tal no existen los genera la gente ¿sabes? y han pasado un montón de años y las cosas es que ya ves tú la puta gilipollez y yo siempre le he dicho que yo lo que hice lo hice desde el punto de vista del respeto y de la admiración de porque te veía mucho y me molaba mucho lo que hacías y tal y ya ¿sabes? ya está es que la gente sigue buscando la gente se cree creo asumo que tú y yo por algún motivo hemos estado discutiendo 7 años o algo así y literalmente hablamos en su momento bueno ni siquiera yo hablé contigo de hecho no 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 es verdad porque yo además me acuerdo que en aquel momento creo que le dije a mi licua tío es que no sé qué hacer ¿sabes? o algo así habló contigo y literalmente hablamos hace un año o algo así en lo de Valhalla en el disco de lo de Ubisoft y hablábamos rollo ¿qué tal? no sé qué y ya está ya está pero literal o sea literalmente y ya está no ha pasado absolutamente pero aún así hoy día es que me flipa rollo 2021 y me siguen diciendo cosas y yo me quería dejar en paz es que y a ti igual o sea es que lo entiendo no 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 igual 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 tanto por un lado como por el otro y es un coñazo y es una mierda porque es lo que te digo la gente genera el problema es que no 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 lo hay no 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 existe hace mucho tiempo claro pero de hace un montón y entonces es verdad que 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 es una mierda y tú sabes o sea yo me imagino no sé si porque creo que tu comunidad es un poco más seria que la mía la mía es muy de cachondeo y tú no sabes el cachondeíto que ha habido estos días con que hoy o sea tú fíjate la gilipollez hoy estamos varios de como tú dices del gremio hablando de mierda porque nos molan los videojuegos nos mola el E3 y nos mola hablar madre de mi vida a mí también rollo wow ese sabes por fin no sé qué yo pero tío o sea es que el único motivo porque no ha pasado esto antes es porque no se han cuadrado los astros de otra manera porque en cualquier otro evento podía haber pasado que no se hubiéramos visto y no había pasado nada de hecho yo hablé con Necro de que íbamos a la TwitchCon yo también iba a ir si pues ahí por ejemplo pero entró el COVID y no se fue y tal en algún momento cuando yo creo que cuando llegas a ciertos números como que hay gente que acaba cruzando camino porque sí yo que sé en plan por contactos o porque conoces a tal yo a lo mejor mucho por Necro como conozco a Necro y hablo mucho con Necro y Necro te conoce mucho a ti y es muy amigo tuyo pues a lo mejor hay un momento en el que nos cruzamos pero no tiene por qué ser incómodo ni un evento super entiendo a la gente que lo dice desde el cariño que eso es guay está bien coño o sea no pasa nada pero es verdad que sigue habiendo mucha crispación a ver también es verdad que mucha peña mucha peña cuando en este mundillo cuando no hablas con alguien como que te llevas mal o sea a mí mucha gente dice pero por qué no juegas con Arias al loro por qué no haces qué decir nos conocemos de hace años nos llevamos de puta madre pero que porque no estemos todos los días jugando o porque pase cualquier cosa sabes ya te llevas mal o no sé qué pues no coño gente es ese rollo de como es algo que odio pero como existe el salseo en youtube y en twitch y todo el rollo y yo nunca vamos o sea yo nunca jamás hablo de nadie no ha ocurrido o sea nunca mira que me meto en mil fregados pero nunca hablo de nadie específicamente entonces pues no sé se creen que digo tío que no hay nada es que no sé estáis moviendo no sé muy bien qué pero bueno por qué no juegas con este a tal por qué no vas a tal programa por qué no vas a cual tal parece que la peña asume que nos conocemos todos y que nos tenemos el whatsapp los unos de los otros y que como que que vivimos en o cuando no lo haces te llevas mal o cual sabes claro también si un día juegas con alguien y de repente luego dejas de hacerlo como que hay en plan como que la gente piensa que igual tiene que haber un hábito o algo y es como como que cada uno tenemos nuestras movidas y tal pero y aparte que podemos llegar a ser también personas súper distintas en muchas cosas y que no hay también yo que sé o sea por dedicarnos a lo mismo no tenemos por qué llevarnos todos igual de bien o encajar lo mismo en plan hay gente que sí yo conozco a este tío sé quién es me cae guay pero no jugaría con él a nada pues porque no tenemos el mismo humor no llevamos el mismo rollo es que es normal es lo que pasa en la puta calle todo el mundo no tiene que ser amigo por cojones y democracia es el señor de que no somos mujeres lo digo ya cuidado con este clip este clip fuera de conceso es el señor de que nunca en mi vida he tenido que justificar que me gustan los videojuegos lo digo así de claro no ya ya total porque si tuviera que justificar constantemente que me gustan los videojuegos me pego un tiro en la cara así te lo digo porque es algo que yo lo veo de formas diferentes yo creo que no aguantaría pero que cada día me tuvieran que cuestionar que me gustan los videojuegos y tengo que explicar por qué me gustan y por qué tengo por qué tienes esto aquí de fondo porque te gusta sabes no tengo que explicarme y doy gracias al señor de que no tengo que dar las explicaciones a nadie ¿sabes? sobre todo es que hemos estado hablando de cosas que nos pasan por este curro no sé qué dentro del marco de privilegio esta parte es una de ellas y bien tocha porque si no fuésemos si hubiésemos sido tías hubiésemos tenido el no sé no sé cuánto el doble el triple lo que sea pero mucho más difícil el camino seguro y nos estarían cuestionando todos los putos días o no estaríamos o no estaríamos aquí a lo mejor estaría uno de los cinco es un buen dato sí sí en plan uno de cinco igual sí sí uno de nosotros solo igual estaría Chuso Chuso si tú fueras una tía tú sabes que acabarías este streaming y dirías a Twitter y te dirías ¿a quién te estás tirando? de los cinco para estar ahí es verdad es que sé que estáis hasta la polla de escuchar esta tontería y diréis no quiero venir a esto pero tío que yo lo veo de forma indirecta con Chio es la puta realidad sí sí hay que decirlo tío hay que decirlo el otro día a Chio le hicieron el puto día que que llevamos nueve que llevo nueve años con Chio y me siguen llegando mensajes de que estamos juntos por el partner ¿os acordáis de aquello de estar con alguien por el partner? pues todavía lo leo de vez en cuando y digo tío que llevo nueve años que tengo 34 años loco que este piso es de los dos quiero decir es que y digo doy gracias al señor en ese caso de no ser una mujer porque si además de toda la puta mierda que hemos estado hablando si además hay que sumar tener que estar explicándome cada puto día de que juego con esta persona porque me cae bien y ya está y juego a este juego porque juego a este juego que no se supone que no es un juego de tías porque de verdad me mola porque tal tal y tal y tener que lo que tú dices excusarte te llevo jugando tú llegas juegas y te vas a la mierda pero una tía llega juega y aunque no lo explique en voz alta está pensando joder tío no pero y esto me ha pasado a mí y esto lo digo conscientemente aunque me dé vergüenza hasta cierto punto yo he tenido a veces sé que no he jugado con una chica solo para evitar problemas para ambas partes para que no le digan nada a ella y para no tener que explicarme yo y que explicarse ya solo por esa barrera no hace poco pero hace años pero sé que para no pasar por ese rollo de decir sé lo que va a pasar si hago esto no voy ni a meterme ahí ojo con el comentario que tengo aquí pero de que hablan si las mujeres son las primeras en sexualizar contenido con los hot tubes bueno algunas pero no eso no implica que estemos pero estamos hablando de ese sector que no tiene nada que ver estamos hablando de las chavalas que juegan a juego porque yo sé si me voy al lobo a jugar y hay una chica conmigo jugando ya sé pero vamos pero si esto me ha pasado a mí tío si yo a veces cuando hemos jugado al lol y de nuevo tengo 34 años y llevo 9 años con Chío cuando estamos jugando al lol y de repente se va uno y entra una chica a veces le han llegado mensajes a Chío de mira lo que está haciendo tu novio y estoy en directo jugando con 4 tíos y una tía y es como es algo que me vuela la cabeza a tantos niveles y digo pues imagínate ser esa chica que simplemente que no ha hecho nada siquiera y al revés a mí me pasa con total a mí me pasa con Massi que Massi le da me gusta a una foto de un amigo suyo y a mí me llegan a veces mensajes de mira tu novia lo que está haciendo mira tu novia me daría vergüenza que tú permitas esto en plan a mí también me ha pasado en qué momento te caigo bien soy todo lo contrario a esto ¿por qué te caigo bien? mira tu novia jugando en directo una partida de rol con Dayo y con no sé qué jugando con tíos al rol y a ti ¿cómo permites eso? y yo ¿pero tú eres tonto? a ver vaya tela también es verdad que hay muchos gilipollas en este mundillo hay mucho tonto en las redes sociales lo que hemos hablado antes que se creen que saben de tu vida que pueden opinar que pueden decir lo que debes hacer o lo que no chuparme la polla retrasada no son capaces de ver más allá del sabes como de la ficción siempre hay una pequeña ficción tío ¿sabes? y a mí me pasa con algunos colegas ahora que me dedico a esto es en plan no sabes o sea es lógico pero hay como una pequeña ficción ahí entre puja yo y ser streamer pero no fuera claro la peña no es capaz de ver a mí me han hecho fotos por la calle porque a lo mejor me acuerdo cuando mi mejor amiga se casaba un día quedamos para tomar un café y estábamos hablando de que él iba a regalar a su ahora marido que también es uno de mis mejores amigos y me hicieron una foto por la calle sentado tomándome un café como de espaldas y tal rollo y me la enviaron por email rollo mira las fotos que tengo de ti se las voy a pasar a tu novia y digo ponla en twitter chico o sea y son cosas que dices tío ya es la hostia es algo que te vuela la cabeza digo tío si es mi mejor amiga si por suerte esto pasa muy poco pasa muy poco es verdad esto es algo es algo ultra raro sí porque el 99,9% es la polla pero estas cosas pasan y dices ya que estamos hablando de todo coño es algo que está ahí por acabar de cerrar el melón el argumento de es lo que hay porque te dedicas a esto es válido es válido pregunta eh no sé ese rollo algunas cosas sí otras no es parte del curro algunas sí algunas cosas sí pero hay extremos que no no a ver yo creo que la gente literalmente no respete tu intimidad y se meta en la relación que tienes tú con tu pareja y cosas así que claramente están es un abuso de confianza y un traspasar límites obviamente eso no pero otro tipo de cosas como las que hemos hablado antes de este curro poca x desgaste mental y no tanto físico pues eso entiendo que sí no saber qué día de la semana es no sentir nunca que tienes vacaciones tal eso es guay es lo que hay sí, claro porque te lo tomas tú así es lo que hay pero el tener que aguantar ciertas cosas no tengo por qué no tengo por qué o sea, por qué tengo que aguantarlo ¿sabes? no tiene ningún sentido cuando ya mi libertad o sea, la libertad de esa persona no empieza cuando acaba la mía en ningún caso ¿sabes? entonces yo no tengo por qué aguantar ciertas mierdas hay cosas del día a día que sí, es lo que hay y me jodo y ya está pero hay cosas que no, porque cruza una barrera que está ahí y que no tienen que cruzar ¿sabes? también depende de lo que tú expongas ¿no? de lo que tú compartas porque puedes tener una pareja y jugar de vez en cuando con ella como hago yo y poco más otra cosa ahí estoy de acuerdo si tú claro, yo he jugado a veces con sí en directo y poco más realmente en temas de estar en directo no hemos compartido mucho más con Tai pero por ejemplo por ejemplo que tú tú era eso en plan que eso jugar de vez en cuando juntos o cosas así se puede considerar exponer poco muy poca parte de 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 esa parte privada tuya o sea que hay gente que lo hace incluso mucho más y tiene que ser como incluso más loco pero aunque lo hagas desde la pura naturalidad de me apetece jugar esta tarde esa es la movida tío no lo haces voy a traer a mi novia no es como tío eso sí a ver pero por ejemplo pero una de las cosas que dice la gente de es lo que hay es verdad que si tú o sea te muestras con tu pareja y tú y se sabe quién es tu pareja y tal es verdad que el día que por lo que sea esa relación acabe es un show claro tú lo sabes yo lo sé yo sé que si termino con Chío voy a ser trending topic yo y ella y los dos y va a ser el show de la semana y voy a tener que escuchar y ya no solo tienes que lidiar con lo duro que es eso sino encima mirar tu móvil yo estoy convencido de ello que si algún día por lo que sea se termina esto pues va a ser trending topic y voy a escuchar lo que digan estos y aquellos y no sé qué y es un rollo es una presión extra que no debería existir pero como conozcas a otra persona en un futuro como te hagas una foto con esa persona liada a Chío le va a caer un montón de mierda es una mierda es una puta mierda por eso yo entiendo perfectamente a la gente que hace esto y nunca dice quién es su pareja total lo entiendo pero vosotros si pudieseis decidir ahora en plan haber llevado la relación con vuestras parejas si pudiese elegir haberla llevado full en privado por esos miedos lo hubieses hecho porque también es como que nos puede entrar el miedo pero es como ¿por qué por esta mierda me voy a tener que limitar? y si quiero subir una foto con mi pareja o un día jugar juntos porque no voy a poder joder yo lo que pienso como que hay un tiraje afloja ahí es como joder deberíamos igual no sé si deberíamos limitar yo lo que pienso es que por la experiencia que tenéis yo lo que pienso es que contra más vendas tu vida en general más expuesto estás o sea si tú juegas una partida de vez en cuando si tú haces no sé qué pero si tú es que eso también hay mucha gente que esto hay que tener cuidado si tú haces que forme parte de tu show esa relación de una manera tan hardcore ahí te lo estás ganando tú otra cosa es que de vez en cuando pues bueno sale esto lo otro pero si ya forma de tu no sé si me explico si tú lo vendes o sea por ejemplo yo que sé pues más si sale de vez en cuando vale o chío sale de vez en cuando pero cuando ya forma parte al 100% de tu show en todo en tus interacciones en todo en absolutamente todo todo al 100% ahí así que estás jodido porque no te puedes o sea no puedes quejarte no es en plan oh que estáis haciendo no que tú lo has vendido cabrón es rotundo y a mí me parece muy peligroso te lo has ganado te lo has buscado y es lo que realmente no debería ser pero tío pero es que yo lo veo exactamente depende de la relación que tengas con tu pareja pero yo lo veo tan parecido a una relación con amigos quiero decir yo por ejemplo durante un montón de años he salido con mis amigos en vídeos en directos y tal y con la misma naturalidad con la que yo me ha apetecido un día decirle a más si oye nos pasamos el yo que sé el heavy rain pues lo haces y ya está es la misma naturalidad no hay ninguna otra intención pero es verdad que esto es una mierda porque esto es una relación sentimental lo otro no y cuando eso se acabe a comer mierda a los dos durante meses si no años depende de lo grande que sea la bola que vosotros dos habéis formado aunque sea inintención no ha sido con intención de nada ha sido desde el punto de vista de me apetece claro eso es lo que yo preguntaba a lo mejor en su momento era simplemente quiero jugar con mi pareja y no pensabas hace como yo hace ocho años que de repente ahora pues es como que todo el mundo sabe quién es y es lo normal y si pasará algo pues ya sé lo que toca sabes ya es pero ya no es solo que pasa ese día es lo que te he dicho que pasa y lo que tu vida después qué porque claro cállate la boca no a no ser que tú ya hayas tenido varias parejas públicas y tal y guay pero es que es difícil tío es muy complicado y es porque yo siempre a veces lo habrá con chío digo yo no o sea yo aguanto lo que aguanto pero cobro al menos en concordancia pero tú tienes que aguantar un montón de presión y ni siquiera ganas lo que deberías sabes y esa es una es una mierda verlo así pero es la verdad quiero decir yo aguanto un montón de mierda solo porque es mi novia y ya está y ya está y no hay nada más simplemente porque tal y digo yo al menos gano para cabrearme pero tú ni eso entonces yo si fuera ella yo no puedo decidir por ella hay que decir si ella quiere hacer cosas pues estupendo pero si yo si fuera al revés si mi pareja fuera youtuber sabiendo lo que sé hoy día yo preferiría ser anónimo completamente si yo fuera la pareja de sabiendo lo que sé pero es que claro es que ya es mucho saber a mi me ha pasado que si la ha pasado mal con algunos mensajes que ha recibido con algunas cosas que ha visto y claro y si yo también eso es una movida porque nosotros estamos acostumbrados a algo que yo no en plan tú tienes esa barrera de bueno me insultas me toca la polla en plan sabes pero claro estas personas no están acostumbradas a recibir mensajes constantemente tal y mensajes de odio nosotros yo me levanto para la mañana este tío es un hijo de puta este tío ha dicho no sé qué este tal o sea quiere decir puede pasar ¿no? pero estamos un poco acostumbrados que no es que sea bonito pero estás acostumbrado pero claro en este caso a lo mejor pues más y no o chido o lo que sea es distinto chicos es que nunca en tu vida tú hubieses planteado que te fuesen a pasar ni siquiera decidiste tomar una decisión que tuviese un riesgo de que te hubiesen que te podrían enviar esos mensajes claro porque son muchas cosas te pueden decir de todo te pueden decir oye pues te pueden decir de todo y además un mensaje de mira lo que ha hecho tu novio mira con quien ha jugado tu novio mira quien le ha dado like sabes es que y lo que es internet que no hace falta que hagan nada malo para que te caiga a mierda no es necesario que seas mala persona no pasa simplemente por existir sí alguien va a buscar algo con lo que atacarte entonces si tu pareja se comporta de manera completamente normal contigo en directo o lo que sea esa tarde le puede llegar un mensaje de lo que habéis dicho antes el típico chaval de pues a ver ya no se dice caza partner ¿no? pero bueno mensaje de ese estilo y tu novio en su casa torra ya en plan ¿por qué coño recibo esto? lo que me flipa es eso porque digo tío es que si tuviera 15 años todavía digo pero tengo 34 años y mi pareja está literalmente detrás de esa pared ¿sabes? es decir es que que no es que ni siquiera tengo 15 años pero aún pasa y flipo digo porque tengo 34 tacos y sigo leyendo cosas que digo chico que claramente eres adolescente que no pasa nada pero pero el que te escribe eso no tiene tu edad ¿sabes? aparte esto entra en relación con lo que decíamos antes porque pasa en una sola dirección obviamente si fuese al revés y es ella como la figura pública a a a y su pareja es un tío no le cae la no le no le cuestionan igual no le cae la misma mierda en plan es encima peor en ese sentido ¿sabes? si sería el puto amo rollo es el puto amo mira que pavo has pillado que además tiene pasta podría ser al revés encima o sea el rollo mira que puto amo eres es que no sé es increíble la verdad y estas cosas yo lo digo yo me voy dando cuenta conforme me hago mayor porque yo también tuve 15 años y 16 y 17 y era un completo subnormal que pensaba subnormalidades y conforme me he ido haciendo mayor me he ido dando cuenta de todas estas cosas conforme me he ido haciendo mayor es decir joder chaval que barbaridad de cosas que estoy leyendo es que es brutal es brutal y es lo que habéis dicho también antes ¿quién te enseña a gestionar esto? nadie nadie ¿quién te enseña? o sea te das de bruces con esto no está claro ¿qué hago tío? en plan la psicóloga un poco y esto es así ¿váis a terapia? ¿ustedes van a terapia? no tío yo al principio voy a ir yo solo yo yo dentro de poco iré lo he pensado porque tú me contaste ¿te acuerdas que cuando fue? estábamos saliendo de fue de de a mí me dices después de un programa de Red Bull igual o de otra cosa sí porque estaba negro también sí sí y me contaste que con negro también sí que estabas yendo y que te estaba viniendo de puta madre que estabas perfecto ah sí cuando lo de Red Bull yo es verdad que no lo he notado o sea yo yo qué sé en mis 26 años de vida yo estoy mucho mejor cuando hablamos eso creo que nunca he notado que me hiciese no es que no me hiciese falta sino que o sea no tenía estas movidas mentales que tengo ahora ¿sabes? a todo el mundo le viene bien y y es importante que vaya en nuestro caso con este trabajo yo creo que es imprescindible la verdad y además sobre todo nosotros que nos lo podemos permitir eh porque ahora mismo tal y como está al menos aquí en España es es un privilegio también porque no te va a ayudar que no se lo pueda permitir por la pública y tal va muy lento y es una demencia que va fatal pero nosotros tenemos la suerte para pagarlo también pero que es importante ¿sabes? y si podéis ir que vayáis y pedir ayuda a gente y cuidarse eso o sea se lo digo a todo el mundo pero os lo digo a vosotros cuatro también a mí me ha venido super bien me dio un burnout de currar en octubre o por ahí me dio un burnout de llevar desde los 19 currando como un demenciado en plan mi identidad era estaba basada en eso y me quemé la máquina se rompe te tengo yo guardado en el móvil chuso como chuso euro gamer eso te imaginas está bonito está bonito no lo que no lo quiero cambiar es que yo te tengo como chuso euro gamer madre mía que noche más bonita y divertida se ha quedado como país a la cama que sí se va a encontrar a las 2 y 22 bueno ya ves pues sí ahora que irse a tomar por culo un poco nos queda todavía nos queda bastante todavía joder queda el sábado el domingo el lunes y el martes que es el mejor nintendo cabrón nintendo la ha vuelto a hacer mira la sonrisita la sonrisita de nintendero tío la sonrisa de la ilusión el sábado ves ya ves sí vamos hablando por el discord y eso sábado ubi y no sé qué más no me acuerdo yo lo voy a enchufar gente yo me lo voy a reventar también después cierro me echo un lolito pero yo tengo una promo yo vengo aquí a ganar dinero chicos es lo que hay claro tío porque estamos hablando si no es por eso claro gente dale bueno chicos descansados un abrazo buenas noches buenas noches gente espero que lo hayan disfrutado adiós gente buenas noches grandes